No me digas que soy tu, quiero mí No se trata mal al que te hace reír Raspé mi culo en el asfalto, jugué ruleta rusa con el diablo Mientras vos desayunabas Nesquik, mientras desayunabas Nesquik Hoy es un buen día para volverte a ver Para volverte a ver Hoy es un buen día para volverte a ver Para volverte a ver Como dijo mi abuela, te pagaron con la misma moneda que vos sabés No me digas No se trata mal al que te hace reír Raspé mi culo en el asfalto, jugué ruleta rusa con el diablo Mientras vos desayunabas Nesquik Mientras desayunabas Nesquik Hoy es un buen día para volverte a ver Para volverte a ver Hoy es un buen día para volverte a ver Para volverte a ver Maravillado Mientras desayunabas Nesquik Hoy es un buen día para volverte a ver Hoy es un buen día para volverte a ver Para volverte a ver Para volverte a ver Para volverte a ver